Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hoy vamos a ver TikToks perturbadores, TikTok de miedo y que encima están embrujados ¿Qué quiere decir esto? Ya está, ya estás embrujado Lo siento, la vida es... Ah, es broma, es broma Yo copio el título, TikToks de miedo que están embrujados Vamos a ver por qué están embrujados, qué es lo que está pasando Los embrujados serán la gente que sale en el TikTok, no la gente que lo ve, porque entonces yo ya... ¡Tengo miedo, mamá! Ya sabes que puedes apoyar este contenido y este canal dejando un pedazo de like y suscribiéndote si no te suscribes O sea, es que por cierto, somos 93.000 en Instagram, queda poco para los 100.000 Me gustaría algún sorteo cuando lleguemos a 100.000, o sea que aquí os espero, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? ¿Por qué se escucha más el lado derecho? Si tiene auriculares, escuchará más por este lado, ¿qué es esto? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué? Voy a parar de hablar Llegamos de viaje Pensaba que había sido una broma de la chica que nos ayudó en el aseo Una semana después, su familia ha puesto una denuncia por su desaparición Bueno, a ver A ver, o sea, o sea, bueno ¿Qué es esto? Me hace gracia que se escucha gente gritando, pero no hay nadie, ¿sabes? O sea, es el típico audio de TikTok Pero se supone que hay ahí algo, a ver No hizo nada Uno de los vídeos más famosos de la digua Bueno, 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 ¿qué es esto? Estos son cortos, que hace un canal seguro Está muy bien, está súper currado Vicky, es que sigue la mi gata No te asustes Apoya el móvil Rápido Coge una toalla y mojala Dios Infunde el poder de tu bendición sobre este agua Ah Hostia O sea, que ahora se puede bendecir agua Por teléfono Hostia, hostia ¿Pero qué pasa? No me dejes aquí, por favor ¿Por qué me has dejado aquí? Hostia, se diría que verlo, ¿eh? Estas son cosas que están pasando en el mundo Pero que por alguna razón No te has enterado Parte 1 Tiene como la voz de Quevedo, ¿no? Si de repente empieza a decir ¡Cállate! Un dragón congelado Fue recién descubierto en Canadá Una especie desconocida de ser volador De casi 10 metros de largo Fue descubierta congelado en el hielo en Canadá Los científicos lo nombraron el dragón congelado del norte Y es uno de los animales más grandes que pueden volar en la historia del planeta Dios 10 metros, loco Vídeo me apelonante en cámara Parte 1 Vale, vamos a verlo Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Esto es más falso que falsín? Hostia Este ya lo vimos Es una especie de bruja Está todo bien Eso también está hecho por ordenador Pero está súper bien hecho, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Escena titulada Red Hot Mama Sí Dicen que como que entra directamente al infierno Ella fue mandada al infierno por sus actos eróticos, zozofílicos Y fue un gran delirio para la época En cierta parte muestra como las almas desterradas de los cielos Son transformadas en demonios y quemadas mediante la hoguera para la eternidad Se da un mal rullo que flipas, ¿eh? Ah, en vez de echarle agua le echa fuego En la parte final se muestra a Betty bailando entre la llama y el infierno para los demonios Como una bailarina erótica y satisfacer sus perversidades Vídeo sacado de la deep web A ver Si eres sensible Te recomiendo que Dilo más lento a ver si puedes, ¿sabes? No ves este vídeo Vale, gracias Quiero verlo No es broma ¡Quiero verlo! Ojo ¿Qué es esto? ¿Hay tanto para eso? Madre de Dios ¡Qué locura! Cuando por error salieron gotas de veneno disparadas por el aire Pues una simple gota del veneno de la víbora de Gabón es capaz de parar tu corazón al instante Vale, pero porque no se ponen gafas y se tapa la boca porque si le cae una gota en el ojo ¿Cómo funcionan realmente las cosas? A ver La extracción de una piedra preciosa Este la vi Este se talla a medida con un martillo Pasa por la sierra eléctrica Moldeándolo a la forma deseada En esta parte hay que ir con mucho cuidado Sacan las imperfecciones con esta máquina giratoria Finalmente lo acaban puliendo Me parece muy bonito ¿Pero esto qué tiene de perturbado? Estos son los minerales más caros del mundo ¡Uy! ¡Qué guapo! Me parece precioso Vídeo sacado de la Digweb Ya empezamos ¿Qué es eso? No me jodas que es Un cerdo devoró a un niño de dos años ¿Cómo? Estaba en su estómago En medio de un descuido de los padres Un niño llamado Wei Entró a la jaula de una cerda Y ella para defender a sus hijos Atacó al pequeño Lo mató Y luego lo devoró por completo Y cuando los padres llegaron a la jaula Solo encontraron el zapato del pequeño Y la sangre tirada Dentro de la jaula Fue entonces que decidieron degollar al cerdo Y le abrieron el estómago Para demostrarle a las autoridades Que la cerda se lo había comido Vale, ¿pero qué pasó? ¿Se lo comió o...? Vale Estaba caminando a casa después del último turno Con la cabeza gacha En ese aturdimiento posterior al trabajo En el que todo lo que realmente puedes pensar Es en comer algo Cuando la conocí Ahí estás Gritó Me di la vuelta para ver a una mujer Corriendo hacia mí con los brazos abiertos Tropecé hacia atrás Cuando ella se envolvió a mi alrededor Mis manos todavía estaban metidas En los bolsillos de mi chaqueta Por favor ayúdame Alguien me está siguiendo Susurró Miré detrás de ella Y vi acercarse una silueta Luego se detuvo justo antes De que entrara en el resplandor De una farola ¿Lo ves? Siseo soltando su agarre sobre mí Sí, murmuré Mirando directamente a la persona Para hacerle saber que podía verlo Esperaba que esto fuera suficiente Para alejarlos Pero permanecieron inmóviles El extraño... ¿Pero por qué te has quedado ahí? Pero... Cuéntame más ¿Qué es esto, tío? Fenómeno de animales actuando como humanos Parte 21 A ver esto Como ya sabes Los animales han estado adoptando comportamientos muy extraños últimamente Ya no solo pasa con animales domésticos como perros o gatos También ocurre con otro tipo de animales Es por ello que los relatos de esta edición te pondrán los pelos de punta A ver Como siempre digo Puedes enviarme tus relatos a mi cuenta de Instagram Y suscribirte a mi canal de YouTube Si quieres seguir viendo este contenido Dale Mi mejor amigo Iba muy seguido al rancho de sus tías cuando era niño Allí se la pasaba con sus primos divirtiéndose en familia Una vez Él se quedó a dormir solo en el piso de abajo Pasaron varias horas Hasta que a las 3 y 30 am Se levantó a la cocina por un vaso de agua Y abrió la puerta del patio para observar la noche Mi amigo dice que apenas volteó a ver la barda de la derecha que estaba altísima Vio una vaca tipo humanoide con cuernos y ojos gigantes Bailando mientras lo miraba fijamente Y se reía señalándolo con el dedo a carcajadas Mi amigo se desmayó del susto y allí amaneció Años después Sus mismas tías le confesaron que practicaban brujería Y lo que vio fue un tributo que le estaban haciendo al diablo Dice que ese ser que vio parecía sacado del infierno El hijo de una amiga A lo mejor era alguna tía suya ahí con una máscara de, ¿sabes? De toro ahí bailando No sé Gente, espero que os haya gustado este vídeo Que lo pedís con un pedazo de like Si queréis más, traeremos más Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete